Y llegaron los elegantes tequeres Y para la racita de puro Zacatecas, Saks, primo Y para los compas de puro Saks, VIP, compadre Y puro El Music Y échale a los tambores, compa Timmy Y que suene este bajo quinto, compa Ricky Qué chula Y échale bonito, compa Procu Eso, primo No, 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 no ¡Gracias!